Trigésimo Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. Sábado 19 de julio a las 22.30, La Hermosa Jarifa, con Daniel Holguín y Sara Rivero, bajo la dirección de Borja Rodríguez. Venta de entradas en tiendas El Corte Inglés, en el teléfono 902-400-222 y en el Castillo antes de la función. Organiza Diputación de Huelva.